Y la que se robó la película de nuestros corazones, Matilda, una chiquitita que sale a bailar, sube al escenario, que nos sorprende y que además se lleva su propia gaviota de oro. Chicos, tenemos allá el buenos días a todos en Viña del Mar con esta sorpresa. Matilde ya está en el estudio y estamos también con la Yami. Oye, así es, queridos amigos, allá en Santiago, panel de lujo, porque ya lo anunciaban ustedes, está la mini bichota, la estrella más linda, Matilda. ¿Cómo estás, Matilda? Bien. Oye, ella es exquisita, nos va a contar todo, trajo su gaveta de oro, también estamos con Scarlett, muchas gracias por acompañarnos, la mamá de la mini bichota. Y estamos con otra reina, belleza, simpatía, lo máximo de Viña y del Mundo, Yami, querida, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, en tu casa además, patudamente te doy la bienvenida a tu casa. ¿Cómo están allá también que los extraño? Qué increíble el show que nos mandamos anoche, ¿ah? Oye, qué rica energía, ¿no? Qué rica energía hubo, sí. Y parte de la energía que tenemos es de esta chiquitita, Mati. Sí. Oye, cuéntale a toda la gente, mientras se come ese donut exquisita de locos por Viña Café, cuéntale a toda la gente, amiga, ¿cómo te sentiste cuando subiste al escenario junto a la bichota grande, tú siendo la mini bichota? Me sentí bien y justamente yo siempre me quería subir al escenario y no podíamos. De ahí, ahí, no, una señora y después, no sé cómo se llama. ¿Había una señora que no te dejaba? Sí, un caballero. Ah, Gonzalo Valenzuela, que ellos nos ayudaron. Ah, claro, Gonzalo lo subió. Gonzalo fue la también, destacó la noche, entre los besos con la Pame, subió la Mati. Y, ¿cuéntale a Scarlett, ella siempre fue fanática de Karol G? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Es por herencia. Sí, me gusta un poco adquirido con la madre ahí, escuchándola. Cuando nos vamos al colegio, nos vamos cantando ahí a todos, como en las canciones de Karol G. Oye, es súper rico eso, Yami, porque lo hablábamos ayer justamente con el show de Karol G, que es súper transversal. Eran las mamás disfrutando con las hijas también. Y, Mati, usted me contó, ¿te acuerdas? Yo te pregunté hace un rato desde cuándo bailaba, porque la Mati se lució bailando sobre el escenario. Y, antes de que se coma eso, ¿desde cuándo baila usted? Desde la guatita. Mira, qué esquisita la respuesta. Desde la guatita, mi amor. Es como Gino Costa, nació bailando. Nació con ritmo. Sí, nació nadando un piscol al otro. Escúchame, Mati, ¿y qué canción favorita te gusta de Karol G? No me vuelvas a llamar, de esta bote celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, que se va, se va. Ah, conmigo no te equivoques. Ay, amo y el mío. ¿Y este es el pasito, Mati? Tú, antes me enseñaste un pasito, porque yo le conté que yo soy tieso, que no sé bailar. Claro, es lo tuyo. ¿Y tú, cuál era el pasito que me enseñaste? A ver, báilelo. Ay, es que sí. Me encanta. Lo hace mucho mejor que yo, amor. Scarlett, y cuéntame, ¿no te imaginaste nunca jamás en tu vida que iba a suceder esto? ¿O sí tenías tu sexto sentido de mamá que te decía, la vas a subir al escenario? O sea, era más que quizá el sexto sentido, era las ganas, que ella lo quería, ella desde que pidió de regalo navidad a la entrada para ir a ver Karol G? No te creo. Se las pidió el viejito pascuero, ella dijo, yo quiero subirme a bailar con Karol G. Pero, obviamente, le explicábamos que era muy difícil, era difícil ya encontrar entrada, mucho más difícil era el que pudiera subir. ¿Quién era el viejito pascuero? Sí. ¿Presa de entrar? ¿Presa de portar muy bien ella? Sí, fue un gran sacrificio el viejito pascuero, pero la emoción, al principio lo dudamos un poco, pero cuando ella abrió su regalo y su cara de sorpresa y de felicidad máxima, el viejito pascuero se vio por pagado. De que ya era la elección correcta, en verdad ella lo quería. Qué rico. ¿Sabes qué, Mati? Tú fuiste la estrella máxima, tan estrella que otra estrella de nuestro canal conductor desde el 27 de febrero del Buenos Días a Todos, Eduardo Fuentes, dijo, yo no puedo aguantar no entrevistar a la Mati, necesito hablar con ella y tenemos este video que es registro ya mi querida del mismo Eduardo Fuentes. Póngale play. ¡Oh, no! Matilda. ¡Suscríbete al canal de Canal G! ¿Usted tiene que ser muy bien? ¿Siempre le gustó Canal G? Siempre. No, pero es verdad. Aquí tenía la Golia cantando hoy. Y esa cosa está muy bien. ¿Y eso es paso de baile? Yo siempre pensé en la cantarla, pero no lo cantaron tanto. No, 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 no. ¿La camioneta de obra? Si lo respetimos, ¿lo cantamos más duro, sí o no? ¿De dónde son? ¿De San Antonio? Marina. Sí, bueno. No, 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 no. Todo el mundo para ella fue como que estuviera en la sala de baile de sus clases de baile y estábamos muy fascinados por el carisma también. Yo creo que ella misma se sorprendió positivamente y nada más y nada menos le regala la gaveta de oro, no la de plata, la de oro. Mira, ahí está esto. Sí, y cuéntame, ¿qué piensan hacer con la gaveta? ¿Dónde la van a poner? ¿En qué parte de la casa? ¿Dónde vas a dejar la gaveta? En tu pieza, ¿no? En mi pieza. ¡Eso! Porque mi papá una vez, yo le di un pintalabio. ¿Ya? Yo me había pintado dos veces los labios, después se los di para que lo viera y se lo lleva a la pieza de los papás. Ah, no, a una pieza que tenemos desde el computador. Se lo lleva, lo miró, después me lo da y me dijo, la perdí. No, o sea, no queremos que nos pierda la gaviota ahora, pues. La va a esconder del papá. Obvio que sí. Oye, estamos con la tremenda Yami, estamos con Scarlett, estamos también con la Mati, la reina de la jornada. Mati, necesito dos misiones. Que nos enseñes un paso de baile de la bichota y quiero que me cuentes qué es lo que pasó en el minuto en que te bajaste del escenario. Qué personas tan llamadas, tan buscadas, porque hablamos de estrellas y la Mati es la tremenda estrella. Todo eso y mucho más se lo contamos en el matinal de Chile. Buenos días a todos, Yami, ¿tú sabes cuándo? A la vuelta de la pausa, obvio. Eso. Chau, dile. Chau.